Música Les habla Alfred Gico. Antes de esta, les he ofrecido películas de misterio de diferentes tipos, pero hoy les voy a presentar algo muy distinto. La diferencia estriba en que esta vez se trata de una historia auténtica hasta en sus menores detalles. Y sin embargo, hay en ella hechos y situaciones mucho más increíbles que cualquiera que haya podido inventar yo para mis anteriores historias. Música Música Música